En este momento sentiste como Hugh Hefner Ponete la bata Y garrá tu ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! A ver... Yo pensaba en Hugh Hefner, ¿no? En Susana Acuña en bata ¡Por favor! Dame esa imagen Señorita, usted De repente tu piel... ¿Qué te pasa? ¿No me escuchás? Hablame, contestame Te escucho, te escucho Perfectamente Te pusiste toda miau, dale, contame, ¿qué haces ahí? Bueno, te cuento que llegamos aquí a Natura Spa Yo estaba esperando esta entrada Te cuento lo que hay acá Y después cortamos todo y yo ya entro aquí a la cabina A ver, ¿hay una cabina de masaje en tu costado? Por supuesto, mira lo ambientado que está Al llegar a este lugar Sentís una sensación completamente diferente Los olores La ambientación Hace de que quieras llegar Y quieras ponerte a la bata Rápido Rápido Mira la ambientación que hay en este lugar Bueno, esta es la primera vez Que los ojos de un hombre Observan este santuario Del bienestar de la mujer Sí Bueno, ayer me decía Tere Voy a buscar una modelo Muy, muy especial Cuerpazo Lomaso Pero no sabía que era Susana A coña Bueno, y aquí ya me acompaña Nilsa Para contar los detalles De todo lo que hay aquí En este espacio exclusivo para mujeres Que es imposible no llegar Llegar, mejor dicho Y no sentirse a gusto Con toda la ambientación Esa mezcla de comodidad y naturaleza Nilsa, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buen día, Kike Gracias por visitarnos Le queremos comentar Que tenemos los servicios Exclusivos para mujeres Dentro del spa Contamos con sauna Seco húmedo Masajes corporales Tratamientos estéticos La parte de aparatología Tratamientos faciales Y la peluquería completa Completo Mira, llega el día de la amistad Y estaba viendo la página Y hay combos para las amigas Que sí o sí Tenemos que venir con alguien Sí, sí, así mismo Tenemos la promo Amigas Después tenemos los sparties Que son muy utilizados Para despedidas solteras Reunión de amigas Un sinfín de paquetes Que también puedan venir A hacerlo de forma individual Personal Claro, estamos a tiempo También para el verano, ¿verdad? Sí, mismo Estamos ya preparándonos Para el objetivo verano Con los tratamientos estéticos Y vamos a estar teniendo Más novedades Que pueden buscarnos En la fanpage En la página web Y también llamar A los teléfonos Del spa Ahí a través del whatsapp También que le podemos Dar todas las informaciones ¿Cuál es la línea baja O algún número Que tengas en mente Ahora que al cual Se pueda comunicar la gente? Sí, es el 660-406 Y el 0981-169-164 Regular, muchísimas gracias Nilsa Mira, Kike Ahí en esa cabina Donde se encuentra Ariel Ahora está la luz prendida Mira cómo queda Con la luz apagada A ver Wow Cuando me hablas Voy al cielo Decime si esto no es el paraíso En el siguiente bloque Esa camilla estará ocupada Así mismo Ocupadísima Bueno, ¿a qué número Pueden las amigas Hacer el El agendamiento El booking De sesiones Para compartirlas Con sus mejores amigas Y disfrutar del día De la amistad En Natura Spa Te digo Si tienen varios números Decime 0981-169-164 ¿Te gusta? Me encanta Además pueden entrar A la fanpage Y también a la página web Que está disponible Ponés en el buscador De Google Natura Spa Y ya te salta primerito A la página web Aquí del spa Mirá, yo ya entro acá Ya estoy acá adentro Así que este lugar Mirá la ambientación Que tiene Los olores Que se sienten En este lugar Sinceramente Al entrar Ya sentir Un ambiente de relajación Que por supuesto Hay que venir a disfrutar Bueno Susana Querida Muchas gracias Gracias a Natura Spa Por abrir unas puertas De ese santuario Del wellness Para echar una mirada De lo que es Ese mundo diseñado Para el bienestar De la mujer Natura Spa El sitio ideal Para tus momentos De relax Recuerda